Hay una nueva Flia Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, Ituzangón Norte, con vocatoria abierta, sumate. fliaoeste.blogspot.com, no se suspende por lluvia. Y otras cosas, hay libros y otras cosas.